El 17 de julio comenzará el Congreso Nacional dedicado a la Eucaristía en Estados Unidos. Como preparación al evento, durante los últimos dos meses, grupos de cuatro zonas del país han realizado una peregrinación. Ahora todos ellos se han reunido en Indianápolis, Indiana, para dar comienzo al Congreso. Este evento es la culminación de una iniciativa que comenzó hace dos años, en 2022, con el objetivo de reavivar la fe entre los católicos americanos. Desde la pandemia, durante ese tiempo, muchas personas dejaron de ir a la Iglesia porque las iglesias estaban cerradas. Perdimos a mucha gente durante ese tiempo. Esperamos que el Renacimiento Eucarístico devuelva a la gente a la Iglesia, a la Eucaristía, a la Misa Dominical. El Congreso durará cinco días. En cada jornada habrá misas, confesiones, adoraciones eucarísticas, exposiciones sobre milagros y congresos sobre temas específicos dirigidos por ponentes como el padre Mike Smith o Jason Ebert. El primer Congreso Eucarístico Nacional en 83 años terminará con una misa en el Estadio de Indianápolis, celebrada por el delegado papal, el cardenal Luis Tagle.